Hola gente de YouTube, les traigo un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo el resumen de este FUT Champions Relax, este FUT Champions me lo tomé en light, porque a partir de esta semana, pues las siguientes semanas van a ser muchísimo más complicadas, porque van a ser TOTS más tochos, la gente si de por si está jugando muy muy meta, entonces van a ser bastante complicados, y esta semana que yo creo que es el peor equipo de TOTS que va a haber, no sé si hay otra semana tan bajita, entonces me lo tomé en relax, ni siquiera terminé el FUT Champions, jugué lo que pude en día viernes y sábado, el domingo pude jugar poco, así que van a ver hasta donde llegué, no lo hice tan mal, aún así jugué con TOTS en Maximin algunos partiditos entre Rivals y FUT Champions, y pues como ven, 6 goles y 6 asistencias, no son malos números, tampoco para usarlo de extremo por izquierda o MSO por izquierda, no me pareció tampoco la brutalidad más desastrosa como al principio de cuando salió, ya me parece que no está nerfeado, más bien ya hay jugadores mejores, o más bien ya hay más defensas que le puedan hacer frente, pero es una muy buena carta, la podría seguir recomendando, claro que sí, es cara todavía, pues 200.000 monedas, me parece que sí las vale, pero en mi caso yo como tengo a Del Piero, lo voy a utilizar mejor a Del Piero que a este Maximin, porque no siento tanta la diferencia como podría parecer, ¿no? Una vez mencionado esto, el demás equipo ya lo conocen, así que vamos a comenzar con el resumen, empezamos con este partido para Plata 1, vean, Plata 1 y el rival, el equipazo que se cargaba, la gente tiene muy buenos equipos, ya no sé si este año es muy fácil sacar monedas o qué, pero mucha gente tiene muy buenos equipos, aquí empezaba yo ganando con el golcito este de rebote en HD, el rebote estaba en nuestra parte, anotábamos de derecha con Mohamed Salah, nada mal por ahí, luego Renato Sánchez se daba la vuelta, tocaba para Neymar, Neymar ahí se quitaba al central, tocaba para Salah de vuelta y Salah lo anotaba, con el 2 a 0 el rival se iba a ir, apenas iba al minuto 10, la verdad el rival no era muy bueno jugando, tenía buen equipo, pero las manos digamos que no eran lo suyo, no era el mejor rival que me he enfrentado, luego encontraríamos aquí este partido como ven en las mencionadas para Plata 1, encontramos ya rivales más complicados porque a partir de Plata 1 se me complicó bastante el tema, bueno, más bien los rivales ya eran más cansinos, porque jugaba muy meta y me cansa ese tipo de estilo de juego, por eso quise tomarme la más regla que este FUT Champions, yo entiendo, o sea, yo entiendo por qué juegan meta y yo defiendo, o sea, no estoy en contra de que jueguen así, pero pues en lo personal me cansa, así que por eso vean como ese tipo de partidos, hasta el minuto 52, puedo anotar el 1 a 0 hasta el 52 y ya con el 1 a 0 el rival, pues el rival dejó de encerrarse atrás y quitó su línea de 5 y empezó a jugar más normal y vean ya, con el jugando normal el rival, vean los rotos que les hago, o sea, 2 a 0, bastante rápido, el tema a mí que me afecta mucho y me he dado cuenta es el tema de la cabeza, no puedo concentrarme tanto tiempo, o sea, si al minuto 30, 40 el rival sigue encerrado atrás, me empiezo a esperar y dejo espacios porque salgo a presionar, aquí minuto 67 la hace brutal aquí con Pelé, pero no alcanzaba el rival para llevarse la victoria, nos íbamos a quedar con la victoria, 2 a 1 partido para Orito 3, que creo que esto ya te garantizaba por lo menos 2 player picks de más de 1.88, creo, o creo que era con Oro 2 eso, vean, este partido era para Oro 2, el equipazo del rival, brutal, y este rival jugaba mejor, sí atacaba bastante bien y defendía bien, era muy completo este rival y no jugaba tan meta, honestamente, era un partido bastante divertido este de los últimos partidos que me divertí y como vemos empezábamos ganándolo, aquí con el golecito de Neymar, aquí el rebote que le caía a Mbappé, se interceptó bien el rival, así que tiene mérito, pero igual el rebote le salió un pase perfecto prácticamente a Mbappé, luego yo tocaba el espacio para San Maximín, que Maximín ahí se quitaba su Zambia con unas cuantas skills, luego abrí el espacio para Neymar, y Neymar de frente al arco le hacía el roto a su central y anotábamos el 2 a 1 para ponernos adelante en el marcador, pero como les mencionaba, esto era el minuto 17, estos partidos son divertidos, o sea, realmente era un partido de goles, así como se jugaba a FIFA antes, no, por lo menos, luego aquí el rival tocaba muy bien para su Eusebio, Eusebio anotaba, obviamente esos goles no te los falló Eusebio, ni prácticamente ningún otro delantero, estaba bastante franca la jugada, ¿no? Minuto todavía sacando de centro creo prácticamente, como vemos mi control no se movía ahí un segundo, pero es porque se me quedó sin batería, entonces ahí tardé un poquito en regresar, pero aún así el gol del rival estuvo bien porque, o sea, le alcancé a regresar y ya no supe cómo corregir, tuve tiempo pero pues no lo hice bien, y al minuto 66 le robaba el balón en la salida, tocaba para Maximín y Maximín vean la traya al poste izquierdo que se saca, el tiro de Maximín es bueno, honestamente lo esperaba peor, no es tan malo, el tiro largo sí no es muy completo pero el tiro corto dentro del área y todo define muy bien, ¿no? y al 77 jugada de Neymar para Mbappé parecía fuera de lugar pero no lo era por centímetros, ya notábamos el 4 a 3 en el marcador que con este marcador parecía todos que nos íbamos a llevar la victoria, pero ojo, minuto 84 comete un error en la salida, luego ahí se queda con el rebote Eusebio, se va de frente al arco, ahí me hace el roto la verdad, me hace el roto ahí porque no sé cómo marcarle, le queda otra vez el rebotito, un poco de fortuna también pero bueno está bien, ahí me hace una muy buena jugada con Mbappé, vean y la definición, golazo de su Mbappé, creo que era el oro normal, así que Mbappé es una carta que recomiendo 100%, minuto 88, tocaba a Salah, aquí para mi Neymar y para acabarse el partido, para irse a tiempos extras, anotaba este golecito con Neymar, bastante buen gol con Neymarcito, 5-4 nos llevamos la victoria al minuto 90 y con esto llegaremos a oro 2, ya de aquí ya no jugué más, me quedaron 5 partidos o 6 creo por jugar, 5, creo que 5 partidos, así que bueno gente, hasta aquí está el video de hoy, dejen su like, comenten y no olviden suscribirse para que estén viendo más videos, no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción e Instagram que también está en la descripción y díganme gente, ustedes hasta qué rango llegaron para esta semana que hay todos en la recompensa gente y hasta la próxima. ¡Gracias!